Amiga, te regalo esta consola de videojuegos solamente si cumples un reto así, súper sencillito, sencillito. ¿Te deseas participar? No. El reto es sencillo, solamente no tienes que moverte nada más. No, bueno, chao. Amiga, si no te mueves te regalo la consola. Ya se movió, ya perdió. No, ya se movió. Amiga, te regalo esta consola de videojuegos si cumples un reto así, súper sencillo, sencillo, sencillo. A ver, ¿quieres participar? Ay, no puedo hacer eso, güey. Sencillito, el juego es si no te mueves te regalo la consola. No tengo juego. ¿Es una consola de videojuegos? No, bueno, chao. Amiga, si no te mueves te regalo esta consola de videojuegos. No, te coge la lluvia, te vas a apuntar por la lluvia. Bueno. Amiga, si no te mueves te regalo la consola de videojuegos. ¿No le vas a correr a la lluvia? Bueno, estás con paraguas, pero el juego te puede mojar, ¿verdad? ¿Segura? A ver, ¿ya te moviste, pues? No, chao. Si no te mueves te regalo la consola de videojuegos. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas porque quiero que alguien se la gane. Bueno, ella ya perdió, mira, se movió. Tú estás en tu papel, ¿no? Estás en tu papel, ¿no te vas a mover? ¿Ustedes son novios, esposos? ¿Qué son? ¿Qué son ustedes? ¿Novios? ¿Sí puedes hablar? Pero no te muevas, güey, año. ¡Chavallos! ¡No! Bueno, mira, voy a seguir buscando a ver quién nos logra ya. ¡Chao! A ver, mira, el resto es súper sencillo, mira. Tú vas a poner una mano adelante. Bien estirada, bien estirada. Eso. Una mano a la cabeza. ¿La otra? La otra. Eso, sí. Te vas a agachar un poquito ahí. Ahí. ¿Ahí? Y te vas a permanecer ahí durante un videojuegos. Agáchate, agáchate. Agáchate un minuto. Ya. El reto comienza en 3, 2, 1, ya. Si no te mueves, te lo regalo, ¿ok? Mira, solo me vas a decir lo siguiente. ¡Ya te moviste, pues! ¡Mis modo, chao! Amiga, amiga, amiga. Si no te mueves, te regalo la consola de videojuegos. Si no te mueves, te regalo la consola de videojuegos. Ahí vas a empezar en 3, 2, 1, ya. No te muevas para nada, por favor. Porque si te mueves, pierdes, ¿ok? Así que mira, te voy a preguntar de dónde eres tú. Porque tienes pinta de como que no ser de acá. Pero no te muevas, pues. De la costa. Ya, pues no te muevas ni para decir ni si ni no, ya. Solamente habla. De la costa. ¿De qué parte de la costa eres? Santelina. Santelina. ¿Y qué es por acá? Vivo por acá. Trabaja por acá todo. Sí. ¿Te gusta Cuenca? Sí. Es tranquilito Cuenca, ¿cierto? No mucho, pero es. Pero más que la costa, sí es tranquilo. No, la costa está peor. ¿La costa está peor? Oye, respóndeme algo. ¿Tú eres soltera, casada, divorciada? Soltera. Soltera, no te creo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Angie. Angie. Uy, no, Angie, sí, ahí sí me quedaste viendo, Angie. Porque Angie es mero nombre. Imagino que vas a tener un montón de personas ahí atrás tuyo, ¿no? Sí. Sí. Me lo confirmo, me lo confirmo, sí, bastante. Oye, Angie, oye, algo así típico de Cuenca que te haya gustado. Algo típico de Cuenca que te haya gustado así. ¿Todo? Todo, comida, todo. Oye, Angie, mira, yo creo que ya te lo has ganado, así que te voy a hacer la entrega. ¿Perdiste porque te moviste? ¿Qué diste? No, mentira, mentira, ya te lo has ganado. Mira, te voy a hacer. Esto es una consola de videojuegos. Tú lo conectas a la tele y tiene... ¿Has jugado Mario Bros? Ya, mira, lo conectas a la tele y nada, puedes jugar como... Tiene como 600 juegos ahí. Para que te diviertas en las noches, en el día, en tus tiempos libres. Para que te diviertas, ¿ya? Bueno, el video lo puedes ver en Rafa, se llama la página. Espero que lo disfrutes y nada, que tengas un lindo día. ¡Chao!